Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen una vez más compartiéndoles otro video. En esta ocasión les voy a seguir hablando de belleza, ya que muchas amiguitas quieren saber qué es lo que yo me... qué hago para mantener mi piel sin arrugas. Les voy a hablar de unas ampolletas que hace tiempo que yo estoy utilizando. Estas ampolletas son de proteoglicanos. Los proteoglicanos son proteínas que se adhieren a las fibras de colágeno y ayudan para mantener la piel hidratada, para evitar el envejecimiento de la piel, la mantiene firme. Así es de que si usted tiene la piel dañada, le va a ayudar a regenerarla. Y sobre todo le va a prevenir de que su piel se deshidrate, de que su piel se quiebre, de que se arrugue. Así es de que los proteoglicanos es bien importante aplicarlos. ¿A qué hora nos los debemos aplicar? Los proteoglicanos se aplican en la mañana. Cuando usted se lavó su carita, se los puede aplicar. Una ampolletita le dura para dos aplicaciones. Se puede aplicar así con la, aquí trae en la ampolletita, trae para abrir la ampolleta. Y usted se va a poner así, se lava bien sus manitas, bien lavadas con jabón para que no tenga bacterias y no tenga virus porque se va a tachar su carita. Y se va a poner a usted así en palmaditas, se da palmaditas, palmaditas, palmaditas. Se da masajitos y se lo va usted a dejar y después se aplica su crema de día. Esto le va a ayudar para que se mantenga su piel joven, hidratada y siempre con aspecto juvenil independientemente de la edad que tenga usted. Este es algo maravilloso, así es de que les comparto este video para hablarles sobre los proteoglicanos. Y también les voy a dejar el link para que vean dónde los estoy comprando, ¿ok? Porque estos no en todas partes los encuentra, pero ahí los va a encontrar. Les voy a dejar el link, como le digo, ahí en la cajita de información para que ustedes los puedan obtener. Y busque también información sobre los grandes beneficios que aporta para nuestra piel los proteoglicanos. ¿Ok, mis amiguitas? Bueno, este es el video de hoy. Si les gustan mis videos, no se les olvide suscribirse a mi canal, ¿ok? Darles like y compartirlo con sus amigos. Yo seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden lo que les digo, mis amiguitas. Nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video. ¡Gracias!